y qué tal chicos y chicas sales gaming 1987 con ustedes aquí en battlefield 4 vamos a ver qué tal me va en este juego o sea ustedes saben cómo me va pero no me va muy bien que digamos pero mejorando poco a poco aquí estoy en conquista han conquistado y hoy saca la cabeza saca la cabeza saca la la cabeza saca la cabeza no la saco no la saco no la saco entonces Ok, aquí no hay nadie Vamos a revisar Nope, vamos hacia arriba Vamos hacia arriba señores, vamos a buscar arriba Creo que ya la capturamos Pero Siempre aparecen algunos Piroleros Por ahí, piroleros Que palabra, bueno Vamos a seguir ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien allá? Nope, no hay nadie por aquí Entonces, ¿qué hace aquel allá pegado? Como Como si tuviera problemas psicológicos mentales De la cabeza Sé que andaba buscando O sea, aquel no, pero esto sí Ok, yo me acaban de cocinar El tal Felizola Felizola Estoy por aquí Voy a ir por ese lado Vamos a ver 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 Nope Nope, nope, nope Vamos a revisar Por la esquina Que se encarguen ellos Yo voy por aquí Vamos a ver Calmadamente Bueno, hay uno muerto Vamos a ver No soy tan estúpido No soy tan estúpido Sí Lo suficiente Digo No soy lo suficiente Ayuda en eliminación Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cacharlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De este lado A la mierda Siempre me pasa eso Siempre me pasa eso No quiero problemas Con las granadas No quiero problemas Con las granadas Vamos a ver Vamos a tirarle No voy No voy Vi la parte arriba La parte arriba Había una parte arriba De uno de mi equipo Pero cuando se desapareció Se desvaneció Pensé que era un compañero No están ahí No No, por aquí no se puede ir Definitivamente no se puede ir Definitivamente por ahí No se puede ir Vamos a revisar No, 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 no No, no, no Díganle que no a esa pelota A ver Vamos a ver Lo humo Lo humo no me deja ver Lo humo no me deja ver nada Ayuda a matar Ayuda a matar Algunas muertes Otro más Tiro en la cabeza Vamos a seguir revisando Aquí hay problemas psicológicos mentales De la cabeza No, no Ni lo toqué ese Ni lo toqué Vamos a revisar Vamos a revisar Uy, 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 uy Ese me dio Me golpeó Me golpeó Hijo de chucha Hijo de chucha No puede ser No puede ser Oh my god Con hielo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos otra vez No, no Por aquí Un poco lejos Pero No, no No parece tan lejos Por lo menos Uy, 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 uy Además me llevé uno solo Uno solo El que me mató Está muerto ¿Quién lo mató? No sé Pero está muerto Me quería enfocar Me quería enfocar En más de uno Ese fue un error Grande Que cometí No puedo enfocarme En más de una persona En una sola arma Vamos a ver Oh, oh Uh, sí Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Me gusta tirar robando Robando siempre Con lo primero que choca Si va por el suelo Se queda ahí Boom Capum Muere inmediatamente Por el suelo El único problema Es que Si la distancia Es muy larga Donde vas a lanzar Explota mucho antes De llegar Me pareció ver a alguien Por aquí Pero no vi este Parece que le cruzaron Le cruzaron por el lado Le han cruzado por el lado Allá los otros Los del equipo Estás muerto Tío Pero le cruzaron por el lado Ese es su problema Así que estoy por aquí Me voy por aquel lado Me voy si por aquí Por aquí Por aquí Me voy a enfocar Hay uno de ese lado Ahí Ten cuidado Amigo De ese lado Si no lo mataron Está cerca de ti Alguien Disparó al tanque Y me mató No pusieron Quien Ni nada Si el nombre está arriba Pero Quien fue No está vivo Quien fue No está vivo Ahora sí No, 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 no No está ahí por aquí Por este lado Vamos a buscarlo a la larga distancia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por ahí Están viendo Yo no lo puedo ver Así que no es conveniente Vamos a limpiar Vamos a limpiar un poco más lejos Vamos a limpiar No, 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 no Estamos enfocados en esta área Aquí hay más posibilidad de que entre por aquí Aquí hay pocas personas Oh, 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 oh Mi hermano Casi, casi te mato Vamos a tirar Si entra alguien Hay problemas Si entiende a entrar alguien Me lo mato Ok Hay una cantidad de humo Que no se puede ver nada Absolutamente nada La bicicleta es nula Vamos a ver Sí, ya está Estamos limpios por aquí Estamos limpios Estamos avanzando por este lado No, déjalo No toques a mi compañero Wow, hay mucho polvo No veo nada No tengo despribilador, hermano Para revivirte Así que lo siento mucho Eh, un compañero Que va a revivir Pero aquella esquina No puedo descuidarla Ya que es el lugar Que me pueden ver Si aparece uno Puede dispararme Y matarme Ok, hay uno Ahí dentro Hay uno ahí dentro Puedo ver las dos partes Al mismo tiempo Míralo ya Allá va uno Allá va uno Sí, 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 sí Vieron Vieron, vieron, vieron Una pequeña bomba Ganada La vieron Oh No pude matarlo ¿Cómo que al 100? Yo le disparé y le di ¿Y mi pin? ¿Cómo está? El pin mío está Está un poco alto, sí Está un poco elevado No estaba así, pero bueno Está un poco elevado Afectar un poco En el disparo O sea Que tengo que Dispararle más De lo normal A una persona Quizás Para que muera Oh Rayos Oh Rayos Vamos a ayudarlos Ah Ya tienen Ya lo tienen Ya lo tienen A ver Venga Nadie No llega hasta allá No llega hasta allá Oh Rayos Y mató ¿Cómo llegó ese carajo De pendejo ahí? Yo no lo llegué A ver Lo primero que me enfoqué Fue en ese lugar Y no lo vi O sea No sé qué pasó Pero no lo vi Y me Me disparó Me descuó Guadilijo O sea Decidí por aquí Puedo llegar Hay uno en el suelo Ay no 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 Ok Ok Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Me golpearon Me golpearon Pero lo logré Vamos a ver Retirar No puedo No puedo Con tantas copas Alrededor No puedo Intentarlo Si puedo Intentar Es esto La mierda La mierda Pendejo Muévete de mi lado Yo odio Cuando alguien Se me queda pegado Ahí Como si Como si la vida Fuera un chicle Hay una bomba Al lado Una bomba Al lado Una bomba Al lado Eso fue muy tarde Hay un pendejo Lanzando bombas Lo logré 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 Salir De ahí A esta partida Le falta Un buen rato Hay que buscar Una forma Una forma Déjame ver Pensar Una forma Mire 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 Yo le disparé A ese pendejo Y no Supuestamente No le hizo Nada No Nada Este ping No me está ayudando Absolutamente A nada Creo que el ping Me ayuda bastante Así que ping Por favor Necesito Un buen nivel Como aparecía Aquí No sé Ni mierda Como carajo Sobresale Si, si, si Pude escapar Le di a ese pendejo Ahí No me No me convino Para nada Vamos a ver No te metas ahí Donde yo te pueda ver Oh, 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 oh Casi, casi Si se hace muy por esa puerta Le disparo Hay uno, hay uno ahí Antes de que cayera Hay que matarlo Vamos a ver Una, muchas explosiones Muchas explosiones Vamos a tener mal de ti A la mierda Quítate caja de miércoles Vamos Oye, si viene alguien aquí No va a ser salchicha a todos No, no, no Tengo que quitarme de aquí Absolutamente Eso es un lugar muy peligroso Aunque los dos lugares Están bastante peligrosos Las dos entradas Están full de peligro No metas la cabeza No metas la cabeza No metas la cabeza Oh, la mierda La tiré y chocó Muy cerca Chocó Oh, no, no, no 100 No le pude dar No le pude dar nada Oh, granada Granada, granada, granada No me doy tiempo para mi escaparme Rayos Vamos a ver Por dónde me voy Los dos lugares Están bastante Muy, muy, muy peligrosos Así que Son la única salida Hay que buscar La manera De liberar eso Creo que La mejor posibilidad Es esta aquí Pero no se ve la entrada Aquí no hay nada de luz Ah, al lado Llegaron A ver cruzar Tengo algo en la nariz En la espinilla O algo No, se me escaparon Me escaparon los dos Vamos Mato a otro Esto es un poco Problemático Por aquí Para uno poder Salir del otro lado Hay un poco de problema Hay que buscar la manera Yo creo que Vamos a Vamos a intentarlo Porque puede ser Que vengan por aquí De este lado Así que hay que tener Mucho cuenta Mucho cuenta Mucho cuenta Había un pequeñito bot Ahí Pero lo eliminaron O sea, fue bueno Ahora me pegó Un disparo O sea, me pegó Un disparo Wow Despégate de ahí Vamos a ver 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 No, piensa Piensa, piensa ¿Cuál parte sería buena? No puedo agarrar Y salir cogiendo A cualquier lugar Ahí Sin saber A dónde voy Están más cerca No, están Vamos a mover Creo que ya Disparo Cae en la puerta A ver Si es mejor Disparo ahí fue mejor Pero estaba arriesgado Que tuvieran varios disparando Y me mataran Sí, sí Fueron dos Eso es bastante bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle alimentación A estos muchachos Oh, peligro Peligro No se ve nada Peligro Se ve muy poca Muy poca visibilidad Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Han luchado ¿Dónde está? Yo estoy visualizando No sé de dónde estoy visualizando Vamos a ver Vamos a ver Hay que tener cuenta Mierda Carajo Ok, ya se está muerto Vamos a ver Vamos a visualizar Oh, cómo se enganchó Esa mierda Ahí arriba Se quedó A eso No, no, no No mató a nadie A nadie mató Voy a escapar Había uno en el suelo Míralo Muy tarde Sí, ya te vi Oh, rayos 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 Eso no me combino Bastante nada 16-13 Vamos a ver Vamos a ver Qué puedo hacer Para lograr Ir allá No, hay que brincar Así tú caes cómodamente No hay problema Algún O la mierda Me moví Y eso fue un problema Hay un pequeño robot Ahí O está muerto Estamos totalmente cagados Oh, ¿Quién me mató? Oh, dejaron pasar de aquel lado Dejaron pasar de aquel lado Ay, ay, ay Problemas, problemas Problemas Vamos a ver De más y más problemas Allí pasaron ¿Ves? Vamos a ver ¿Qué están pasando los hijos de su madre? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cargar 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 A las cuantas de tres Uno Dos A la mierda A la hostia Madre Hostia No le pica absolutamente a nadie Así que tranquilo 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 Hostias Ok 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 Ah, me mataron Carajo Debe salir con la mira No salí con la mira Y aquí esto Me van a cagar totalmente Sí, sí, sí Pude Pude escapar Pude escapar Estamos descargados Al máximo Sí, uno muerto Por lo menos Uno muerto Por lo menos Ah, no pude escapar No pude escapar Este puto robot De allá me disparó Se acercó Me mató Lo dejaron Digo, es difícil Matar a ese puto robot Es un poco difícil Ah, no Hostias De qué manera puedo Esos pendejos Vamos a ver Ok, vamos Aquí el botiquín Para todos Botiquín para todos Vamos a ver Granada 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 Ah, la mierda ¿Por qué se hace Con tanta Esa porquería Para acá? La puerta La puerta La puerta Nadie se acerca A la puerta Cuando vienen Uh, no se descuiden De este lado No se descuiden De este lado No se descuiden De este lado Vamos Aquí voy La medalla Eso me gusta Hay uno Hay uno Ah, la mierda De dos El puto robot El puto robot Se acercó a mí No me di cuenta Ay, 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 ay Y a esa partida Vamos a ver Vamos Vamos a la de perder Vamos a perder Si vamos Si vamos A perder Vamos a quitar Esta cosa De aquí Mierda No sé a quién dispararle Porque aquellos estaban lejos Pero entonces era más letra descargada Era más difícil matarle Pero cuando pensé dispararle a otro Me mataron Ah, la mierda Vamos a ver Vamos a ver A la porquería A la porquería Voy de este lado Ok Vamos a cargar, a cargar, a cargar Y vamos Hay muchas Vamos a ver Wow Qué llamarada Una llamarada muy potente Oh, la mierda Ahora sí no pueden ver La pared no existe Vamos a ver Dirigen un poco más bajo Un poco más bajo Así Por ejemplo así No, no No puedo matarlo Hay alguien en la puerta Ahí pero Wow, wow, wow Qué hago, qué hago, qué hago Hay la parte mejor estratégica Estratégica para llegar De alguna vez Cuidado Ya te vi Vienes a sacar Vienes a sacar Oh, wow, wow Humo No me va a dejar Ser visible La imagen La vampirada Vamos a ver No voy a dejar Que cruce nadie Para acá Vamos No puede ser que nadie Mierda Cruce Oh, wow Corre Vamos ahí Tranquilo Sobis Esta partida es un poco Movida Ok Hay una llamarada De nuevo Fue peligroso No 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 Vamos Amigos Lo van a necesitar Vamos a revisar Esta esquina ¿Dónde? Hay un robot Ahí No es conveniente No 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 Ese pendejo Vamos a ver Vamos a ver A esta partida Le falta bastante Por cierto ¿Me puedo pasar por aquí abajo? No No ¿Me puedo pasar por aquí abajo? No, no, no ¿Me puedo acercar de una manera sigilosa? A la parte más allá Donde lo pueda ver a todos Un pendejo Me dio aquí Y es un problema Vamos a comenzar Así que macemos Tiro en la cabeza Había otro cerca Había otro cerca Había otro cerca No lo vi Ese no lo vi Ese no lo vi Eso no lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Me disparó Y me linchó Esta va a ser una partida Un poco larga Vamos a ver Vamos a ver Amiguitos Vamos a ver Vamos a ver Cabeza tío No metas la cabeza Botiquín Botiquín Ahí está el botiquín Señores Llegó uno cerca Se quedó bastante ¿Alguien me levanta? Uy ¿Alguien me levanta? Sí Gracias Está un poco Peligroso Toda esta área Puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿A qué lado puedo atacar? Aún si la parte de arriba Puedo atacar Ya que esto Está todo Todo el mundo Anda para allí Para acá Todo el mundo Encuentra qué hacer Esto es un peligro Vamos a ver Si puedo hacer esto Vamos a ver A ver A ver si puedo hacer algo Por aquí No sé Llamar a No me deja aparecer Aceptamente nada Doy a una altura Considerable Vamos a ver Vamos a revisar Llamar a la mente Para yo poder ver bien Ahí hay alguien Pega un tiro Por lo menos Mato a alguien Que esté Estar Molestoso Vamos a revisar De este lado Yo lo vi Y él me vio a mí Él tuvo más oportunidad Que yo de matar Están descuidado Un poco A esa esquina Es una buena Distracción Grito Como niño Vamos a revisar Vamos a ver Viene algo Viene algo Vamos a ver Sí A la mierda O sea Que mi cuerpo entero ¿Por qué se me ocurrió? La parte Estoy muy indeciso Creo que me voy a... O sea Que si este está llegando Por aquí Quizás Traiga acompañantes Déjame revisar Pero no me va a revisar No No Ok Chicos Ok Chicos Ok Ok Chicos Ok 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 muy gallina el pollo me ha matado pero es una buena idea ir por ahí es una buena idea así puedo rodearlos guau me ha matado bastantes veces ya me ha matado bastantes veces así que es una muy recomendable idea voy por aquí arriba lógico y imaginarás que voy por acá el área antes de arriesgarme ok voy a ser ya voy a ser ya hay uno muerto lo eliminé pero me mató otro arriba y otro arriba calladito ya se lanzó se lanzó están usando esa táctica va a ser una táctica de una táctica final esa todo el mundo rodeando y lanzándose no sé qué mierda aquí como parecía y porque me pusieron ahí porque señores la partida va a terminar esto va a acabar ya definitivamente perdimos bueno señores espero que le haya gustado este gameplay y les recomiendo que vean los otros vídeos de la lista que tengo tengo varias listas de una lista de reproducción de una lista de varios tipos de vídeo categoría y todo lo que deseo en una lista de este vídeo de esta categoría de papel así que les recomiendo que pasen por mi canal revisen todo por si hay una serie o algo le gusta así que debajo un botón que se suscríbete dale me gusta y comparte también tengo mis redes sociales como pueden ver he modificado algunas cosas en mi canal espero que le le favorezca y les guste claro nos vemos en otra ocasión ya les que y mercedes pides con ustedes diciéndoles game over señores